Sweet es un gran hombre. Debiste casarte con el hija. Ya veo, piensas vaciar esa botella que tenías escondida. ¿Qué forma es esa de hablarle a tu padre? Pero volviendo a Sweet. Debe estarse muriendo de hambre en las montañas de Nevada. ¡Bonanza! ¡Santo Dios, si es Sweet! Pero el sol del desierto lo ha trastornado. ¡Hablen jeroglíficos! ¡Hablen jeroglíficos! Annie, encontré plata allá en Nevada. Annie, soy un hombre rico, créelo. ¡Es sabroso, Sweet. Tú no piensas nada más que en comer. Si no te quisiera como te quiero. Y denuncié allí dos minas. No una, sino dos. ¡Oh, Sweet! Tú, yo y papá en las tierras de Nevada, respirando aire puro. ¡Oh, hace años que estoy acostumbrado a respirar el de San Francisco! ¡Hace frío! ¡Eh, les diré lo que harán! Ustedes dos se adelantan, cavan y sacan la plata y me la traen luego a mí. Sí, y te vas a gastar tomando acá lo que encontremos. No. Vas con nosotros. Bueno, escúchenme. Nadie tiene que ir. Yo venderé mis derechos de denuncio en San Francisco. ¿Venderlos? ¿Y para qué? Te voy a decir la verdad. Después de estar seis meses comiendo tamal allá, estoy harto de ese Nevada. Pues yo no. Y no olvides, uno de ellos es mío, Sweet Lundberg. Yo fui quien pagó tu viaje a Nevada. Haz lo que quieras. Cambia el tuyo por el whisky que quieras. Allá tú. Pero yo voy a Nevada. Y tú te vas conmigo. Oh, no, Nevada. No, aquí estoy bien con el aire que viene del bar. Y el whisky que venden aquí. Sí, ya me han oído. Van a ir a Nevada. Si tú me obligas, pero vas a ver a Neotur. En cuanto me dé aquel aire, moriré. No te voy a dejar ir tan fácilmente. No te voy a dejar. No te voy a dejar. No te voy a dejar. ¡Gracias por ver el video! 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 ¿Orgullosa? ¡Y mucho! Si por una vez en su vida papá al fin hizo algo según lo dijo Todos lamentamos su muerte, señorita Si acepta usted la hospitalidad de nuestro rancho será un placer ¡Vaya, pero cómo habla usted! ¡Gracias, pero me quedaré aquí! ¿Aquí, en este lugar? Espere usted Mire esto Esto lleva el nombre de Sweet Lumber Sí, de él Somos tan amigos que le he dado con una sartén en muchas ocasiones Lo conozco bien ¿Quiere alguien guiarme allá? Está bien Será mejor que vayas con ella, José Este es mi hermano, señorita Él la guiará allá Y nada le sucederá Pero qué hombre tan fuerte Gracias Oh, bien, se acabaron las disculpas Oh, de veras Si esta sinvergüenza no quiere quitarme la mina ¡Basta, dejen eso ya! Ah, aunque aquí no hay tribunales, existe la ley de los mineros ¿Y quién la hará valer? ¿O dará fallos? Nombren entre ustedes un juez Y cuando tengan una disputa Celebren un juicio Estoy de acuerdo Pero aquí no hay nadie en quien confiar Excepto en el mismo Ben Carrite Gracias, amigos Gracias, Clayton Pero yo estoy muy ocupado No tengo... Ah, haremos una votación Los que estén en favor de que se nombre un juez Y sea Ben Carrite, díganlo ¡Vamos! Bueno, si ustedes creen que puedo ayudarles en sus disputas Pero será un arreglo temporal en lo que encuentran otra persona Está bien Parece que conseguiste trabajo Y tú también, hermano menor Anda al rancho a ver si todo va como es debido ¿Y tú? ¿Qué piensas hacer? Yo voy a sacar a esa chica de aquí Antes de que se forme un lío bien grande Es lo mejor que pude hacer Gracias Tiene una hermosa vista A papá le gustará cuando se acostumbre a ella Sí, señorita Tanto trabajar y con este calor pobrecito Debe usted tener mucha hambre Yo siempre tengo buen apetito Si no es molestia... ¡Molestia en esa cocina! Es como una vieja amiga para mí Nos entendemos bien Vaya, Joss Ya lo arreglaste todo, ¿eh? Había que enterrarlo y lo hice Sí, claro Y no importa dónde en realidad Pues sí que importa, gran señor Me importa a mí Ah, no quise ofenderla, señorita Es tan solo que no hemos revisado su reclamación Verá Sweet Lomber tenía dos minas Y esta es una Aquí estoy yo y aquí me quedaré Pero, señorita Yo únicamente lo estoy haciendo pensando en su bien ¿Cómo fue eso? ¿Fue qué? Hable más claro si no es molestia Eso es lo que voy a hacer Aquí no hay más mujeres, ni una más Sino tan solo hombres Ah, los hombres a más me asustaron por fieras que fueran Este no es lugar para una dama tan encantadora Vaya, muchas gracias por ese cumplido Pero no se preocupe por mí Con la sartén en la mano le corto el cuello a cualquiera Sé defenderme muy bien ¿Con qué qué decía? Decía que quiero que se vaya de aquí y regrese cuanto antes a San Francisco Dejar solo a mi padre en estas montañas Yo no lo he dejado solo a él ni un día de mi vida, ¿entiende? Y aquí me quedaré Señorita Mi hermano Adam sabe lo que conviene Oh, supongo que no hay más remedio En el carretón apenas queda comida para un día Y ahí está usted, pobre amigo mío, pasando hambre mientras yo converso Vamos a empezar Muchísimas gracias Señorita, necesita usted dinero ¿Y quién no? Con mucho gusto le daré lo que necesite para volver a San Francisco Señor Adam, quiero que sepa Que yo no acepto dinero de un extraño ¿No le da vergüenza hablarme así ante mi padre? Solo quise decirle Yo sé bien lo que usted quiso decir Su hermano mayor es muchísimo más fino que usted Y ahora váyase usted por donde vino Le prometí prepararle a su hermano un rico guisado Y se lo voy a hacer A papá le gustaban mis guisados tanto como el fui Huele a una mujer cocinando ¡Una mujer cocinando! ¡Ah! Ustedes parecen hambrientos Oigan, consíganme un gran caldero Y además me buscan ajos y cebollas ¿Qué dice? No podríamos conseguir ni una cebolla por todo esto Ni ofreciendo cambiarla por oro Aquí solo se consigue puercos al lado Señorita O'Toole, si usted no quiere aceptar mi dinero ¿Está usted molestando a la señorita? Solo está perdiendo su tiempo Lo que quiero es ayudarla Ya le dije que yo no acepto dinero de un extraño ¿Quién le ofrece dinero? Yo estaba mirando a estos hombres y su interés en su arte culinario ¿Me está usted insultando? ¿Serviría usted comidas a razón de un dólar cada uno? Por un dólar y medio, sí ¿Pero de dónde iba a sacar comida para tantas bocas? Eso trato de explicarle Es que hay mucho de todo en La Ponderosa Yo podría conseguirle lo suficiente para hacer una comida Y con lo que saque puede regresar a San Francisco ¿Qué puede conseguirme? Oh, jamón Huevos frescos Carne Ah, no podría dejar esperando a estos pobres hambrientos ¿De acuerdo? Con una condición ¿Cuál? Que se hausque un socio en el negocio Eso no sería necesario Pues no hay acuerdo Bien, está bien ¡Ah, qué bien ha quedado todo! ¡Hada, me asusté encantador! Y pensar que le tomé por un mira alto ¿Un qué? ¿Un mira alto? Así le decía papá a los ricachones que viven en la colina Y que nos miraban desde lo alto a los infelices No quiero ofenderlo Es que como se da tanto pisto Pero usted tiene corazón Y yo quisiera besarlo Necesitaríamos un nombre para esto, ¿eh? Un menú con los precios Algo así Primero dices que reúne a las vacas Luego mandas recado de que vacíe el almacén y traiga todo acá ¿Quieres decidirte de una vez? Oh, vuelve a lo de las vacas No hay que traer nada más Bueno, ¿y esto qué significa? Pues La señorita dijo que dos cargas eran mejor que una ¿Y quién te dijo que la obedecieras? No son ustedes socios Con esto basta para que prepare una comida y regrese a San Francisco Oh, Adam, los hombres están tan contentos con la idea de comer bien Que no les va a gustar que ella se vaya tan pronto No me importa si les gusta o no El modo más fácil de resolverlo es dejando que el hermano mayor cocine Quiero dejar algo bien aclarado, Annie Ganaremos el dinero suficiente para que regrese a San Francisco y nada más Nada más, ¿está claro? Sí, Adam Entonces, ¿por qué razón le dice usted a Joss que traiga otra carga de comida? ¿Y por qué razón cree usted que puede decirme lo que necesito para que coman cien hombres? ¿Cien hombres? Van a venir hombres de todos los alrededores a comer Está bien, pero eso será todo, entiende, después se irá ¿Dónde está el menú? Adam Adam no sé escribir ¿Usted qué? Ya lo ve usted Es solo un mira alto, lo dije Yo bien quisiera haber aprendido Así que no me mire como si fuera un insecto Annie Yo no la he criticado Ya lo creo que sí Usted hablando finamente y dándose aires ¿Pero qué importancia puede tener eso? Fue solo por suerte que aprendí a escribir Y somos socios, ¿verdad? Bien ¿Cómo se llama nuestro gran restaurante? La buena comida, eso es lo que ellos quieren Tal vez yo hubiera aprendido si me hubieran enseñado Oh, pues claro que sí Bien, ahí tiene ¿Le gusta Annie? Vaya, ya lo creo que está bonito Adam, ¿podría yo aprender a escribir de ese modo? Naturalmente Y ahora el menú Veamos Jamón, huevos y papas, un dólar Un dólar y medio, ¿ah? Debo aprender los números Adam, ¿podría usted enseñármelos? Claro que sí Dólar y medio Mejor dos dólares Un dólar y medio el plato de guisado Para el negocio, será mejor que sepa los números Adam, ¿podría enseñarme a escribir números? ¿Que si yo podría? Sí, enseñarme, podría Dos dólares el guisado Llegaron las provisiones, señor del Mónico Papá, hubiera estado tan orgulloso Yo de socio de tan distinguido caballero Adam, nos queda poca leña ¿Podría usted cortar? Creo que Annie no sabe lo escasa que está la leña Traje madera de la ponderosa Aquí en la carreta Córtala Adam ¿Diga? Mire, a pesar de como hablo Tengo un buen corazón Pensaba en papá Pero sé que él no querría verme llorar Oh, Adam, usted es un hombre bueno No hago más de lo que haría cualquier otro Sí, lo hace Se ha ofrecido enseñarme a escribir Y a contar Y a comportarme como toda una dama Yo y usted haremos un millón de dólares Usted y yo Así es, querido Nosotros dos El restaurante La Buena Comida Tuvo un gran éxito Y al finalizar la primera semana Annie O'Toole tenía dinero suficiente Para regresar a San Francisco Pero Annie no mostraba deseos de marcharse Y descubrí que aunque no sabía escribir letras Como decía ella Tenía grandes aptitudes para el negocio Ahí tiene usted No, 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 Annie Yo no necesito dinero El dinero es para que regrese usted a San Francisco Escuche, Adam Usted se lo ha ganado Traté por todos los medios De disolver la sociedad con Annie Pero Annie no quiso escucharme jamás Esta es tu parte, Adam Papá también se encontraba Con mayores dificultades De las que esperaba Aguarden, aguarden Decidí que era hora De irnos de aquel lugar Y volver a nuestro rancho De La Ponderosa ¿Qué pasa? No le gusta como cocina a Hobsyn Le gusta lo de la señorita O'Toole Muy bien Me voy Cálmate ya, Hobsyn ¿Quieres? Tenemos líos suficientes con esa mujer ¿Por qué no te casas con ella, Adam? Todo se arreglaría Ajá Y las cosas siguen como van Ella al fin va a ser dueña de medio territorio Y por ende de todas las minas ¿Sabes que por casualidad ganas más dinero que muchos a propósito? Les digo que no soy su socio A nosotros no nos lo diga, sino a ella Pero qué bien cocina Vete a su casa a comer ¿No te gusta lo que es el Hobsyn? Espera un momento No quise decir eso No quise decir eso Señor Cartwright ¿Puedo hablarle? Sweet Sweet, ¿cuándo regresó? Pase Hace dos días ya que he vuelto Siéntese Oh, gracias Oh, cuánto me alegro de verle Tenemos una amiga en común Annie O'Toole Pues de algo de ella vengo a hablar yo Me dicen que usted atiende las quejas Señor Cartwright Yo solo trato de mantener cierto orden ¿Qué sucede, Sweet? Bueno, al irme de aquí yo presenté dos denuncios de minas Uno se lo di a Annie El otro lo vendí en San Francisco ¿Cuál es la dificultad? Pues no sé cuál le di a Annie Y cuál de ellos vendí yo Eso debe ser muy sencillo Annie tiene sus papeles Y el hombre a quien se los vendió también Adam ¿Ha tratado alguna vez de razonar con Annie O'Toole? Creo que debes atender el caso, papá Está bien Vamos Bueno, señor Cartwright Todo parece muy claro, ¿verdad? Yo soy el dueño legal de la mina número dos Del señor Sweet Lundberg Sí, así declaró, parece, señor Spain Y por un sencillo proceso de eliminación Annie O'Toole es la dueña de la mina número dos de Lundberg Sí Entonces insisto en que la eche de mi propiedad Señor Spain, no estamos aquí para echar a la gente Solo para hacer justicia Tal vez podamos hablar con Annie de ello Oh ¿Usted otra vez aquí, ah? Escuche, Annie Solo queremos aclarar las cosas de una vez El señor Spain dice El señor Spain es ahora Oh, cómo cambió desde que se mudó a la nueva casa Se llama ahora el señor Spain El tramposo Gregory, le decíamos en otro tiempo Hablemos de ahora De ahora, de ahora le quiero hablar No había en todo San Francisco Un hombre más estafador y tramposo que el tramposo Gregory Tengo que escuchar a esta bruja Cuidado con lo que dice, ¿eh? Y tú no hables, ¿ah? Tu denuncio sé bien que lo cambiaste por un poco de whisky Annie, por un poco no, por un galón Y lo hice por tu padre, Annie Brindando a su memoria Sí, eso dices, ¿verdad? Pero si tú no sabías siquiera que papá había dejado este mundo Todo eso es muy interesante Sáquenlos de aquí Traeré unos hombres para que destruyan esto Y la tumba hay que quitarla de ahí Usted, gran tramposo Atreverse a darse aires conmigo ¡Engreído tramposo! Yo le conocí cuando se dedicaba a recoger colillas Y a robar carteras Así es Y mi padre trabajó con usted Cuando usted puso su primer negocio El mejor guardaespaldas que tuvo su bar ¿Lo recuerda usted? Se encargaba de todos los que se emborrachaban El mejor que tuvo Sí, eso es cierto Y llegó alguna vez a casa con dinero en el bolsillo ¡Oh, no! ¡Nunca! ¡Le pagaba con whisky! ¡Whisky era su suerte! No, 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 dejen que se me acerque No vale la pena de que dañe mi sartén Suidez aquí, mi mina, ¿o no? ¿Es esta la dos? Pues eso creo yo Pero no recuerdo bien ¿Lo ha olvidado? Pues, yo estaba algo trastornado Lo que estabas era borracho, Sweet Annie, busque su papel Si esta es la número dos Y su papel es de la número uno Temo que tendrá que irse de aquí Oh, Adam No lo dejes sacar a papá De donde está descansando Tal vez sea necesario Oh, no le dejaré Por favor Annie, busque ese denuncio La mina número dos, dice Léalo, Adam Ya sabe lo mal que leo yo Señor Spain, déjeme ver su denuncio Está bien Ambos son para la número dos ¿Qué? Usted cambió el suyo Lo falsificó Pero yo conseguiré sacarlos de aquí a usted y a su padre Ya verá que no No, no, no Esto tendrá algún arreglo Pero no de este modo Venga, señor Spain ¿Yo? Annie, con esto no conseguirá nada Gregory Spain Ese mira alto Ese tramposo Ese ladrón A acusarme a mí Annie, uno de estos números fue alterado Oh, Adam Si yo no sé nada de negocios Annie Usted cambió el número, ¿verdad? Pero, ¿cómo podría hacerlo? Los números están en caracteres romanos Yo no sé nada de eso En mi vida conocí un romano Annie Usted hizo esto, ¿verdad? Adam sabe que no sé escribir Oh, está bien, déjelo Papá y yo lo arreglaremos todo No te preocupes por nada, querido Hace diez años que vivo con el deseo de agarrar a ese tramposo Gregory ¿Cómo serás arregló para no pagarte? Y tú el mejor guardaespaldas que tuvo en su bar No te preocupes por nada No van a sacarte de tu tumba A menos que el tramposo Gregory me pague una buena suma Exijo mis derechos Está bien Escuche, Sweet Tiene que haber una forma de que recuerde ¿Qué mina descubrió usted primero? Esa sería la número uno Yo... Yo no lo recuerdo No, así no fue Creo, creo que ya sé Creo que ya sé Dejé mi pico y mi hacha en la número dos Tiré el pico y las otras cosas en mi gran excitación Te emborrachaste Entonces donde aparezca eso Será la mina número dos ¿Qué es la mía? ¿Reconocería las herramientas? Pues claro que sí Grabé con fuego en los mangos mis iniciales ¿Le satisfaría eso, Annie? Oh, claro, claro, Adam Yo solo quiero hacerlo, justo Bueno, debo volver ya a mi trabajo del restaurante Está bien, está bien, basta Silencio un momento Ahora todos iremos hasta la mina y buscaremos allí Si aparecen las herramientas, será la número dos ¿De acuerdo? ¡Vamos! Ojalá no aparezcan allí las herramientas Ese Spain parece un estafador Allí hay unas herramientas Use un pico y una pala al cavar la tumba Lo estaba temiendo Bien, manos a la obra Un momento, amigos, escuchen No pueden ponerse a buscar con los estómagos vacíos Denme un minuto y prepararé un guiso de carne No vinimos aquí a comer, vinimos a hacer justicia Siéntese, ya se le dará lo que se merezca Sí, ojalá sea cierto Bien, Annie trae la comida, todos estamos contigo No tengo hambre Annie, ¿promete usted aceptar nuestra decisión? Oh, creo que sí, Adam Pero ese tramposo me enfurece Anda como un pavo real Solo porque se fue a vivir a la colina se crea un gran magnesia Magnate Magnesia es un furgante Eso es cierto No lo entiendo, yo sé que había un pico y una pala aquí Ella los escondió, eso hizo Créanmelo, está tratando de quitarme la mina Oh, cállese ya, nosotros buscamos, ¿no es verdad? ¿Qué le pasa, señor Spain? Usted tiene la otra mina ¿Por qué no se va para allá? Aún no terminé contigo, Annie O'Toole Tomaré lo que es mío ¿Por qué no hace usted una trampa? Vámonos ya, Joe Adiós, señorita Annie, no sé qué es lo que se proponen Ya va a sospechar de mí Yo que creía que podía contar siempre con usted, para todo Pues no Ya veo que no Oh, Adam Conozco a ese tramposo de toda mi vida Es un timador, un ladrón, eso es lo que es Oh, yo lo creo todo Y por eso no quisiera esta disputa Escuche, la otra mina está cerca de aquí ¿Por qué no buscamos hombres y... Y mudamos al restaurante ¿Pero qué haríamos con papá? No habría que tocar su tumba, Annie ¿Dejarlo ahí para que sintiera ese tramposo caminándole encima? Oh, no cesaría papá de dar vueltas en su tumba del disgusto Oh, escuche, Adam ¿Por qué duda de mí? Usted vio mi denuncio hoy, ¿no es cierto? ¿No tenía el número dos? Oh, ¿y no hallaron aquí las herramientas de suite? Y ahora le pregunto yo Hay tan poca madera por estos alrededores Sí que la hay Creo que Spain está reuniendo hombres Sí, eso mismo está haciendo Ha hablado con diez o doce hombres Sí, ¿sabe dónde escoger los más fuertes? Bueno, tal vez los esté mandando a la mina número uno Lo dudo ¿Por qué no aceptan cambiar? Después de todo, las dos son iguales Además, Annie tiene a su padre enterrado ¿No hay nada sagrado aquí? Creo que tan solo la plata Uno creería que el señor Cavi Nautul Está sobre una de las minas más ricas de todo el Guaché Cuando alguien encuentra oro o plata No puede mantenerse secreto Todo el mundo quiere participar del tiempo de bonanza Y por lo que se podía ver Annie estaba recibiendo su buena parte Sigan comiendo, caballeros Les aseguro que no nos molestarán en absoluto Escuche, Spain Si cree que puede sacar a Annie de aquí La sacaré, señor Cartwright Sweet ¿Quieres enseñarme dónde cavaste o qué trabajo hiciste después en la mina según exige la ley? ¿Un trabajo? ¿Un trabajo? Creo que no hice ninguno Yo solo saqué la piedra de muestra y la llevé Así es, Sweet Así es, Sweet No cavaste ni hiciste trabajo Y de acuerdo con la ley de los mineros a que tanta importancia le da Cartwright Si no se hacen excavaciones en el término de diez días, la mina se considera abandonada Así mismo De acuerdo con la ley de los mineros Sería mi perfecto derecho acabar matando al hombre que quiera robar la mina A trabajar, señores Adam, deténganos usted Mírelo, van a destruir todo Esto es un hoyo exploratorio, señores Le pondremos poca dinamita Pero quizá debieran ustedes apartarse ¡Dene duro, Horst! ¡Oh! ¡Dene duro, Horst! ¡Dene duro, Horst! Fue solo por suerte por lo que no murió nadie Y si esto no se arregla pronto, alguien morirá Ya está arreglado Esa mina es mía y yo voy a sacarla a ella de allí ¡Eso se cree usted, estafador, ladrón! ¡Silencio! ¡Cállense todos! ¡Todos! Teníamos aquí establecidos un poco de ley y orden No lo perdamos Ahora, según creo yo El único modo de arreglar esto Es organizar un tribunal aquí Y en él actuarán Todos los mineros de jurado ¡Ah! Yo presentaré pruebas El tramposo Gregory Es un ladrón que se hizo rico y nada más Señorita O'Toole La palabra de ese hombre no vale nada ¿A ni quiere usted estarse callada? Esto del tribunal es una gran idea Su opinión no interesa Pero... Pero te hablo yo, Adam En lo que a mí concierne, joven Es usted solamente socio de la acusada Y le advierto que si vuelve usted a hablarme antes del juicio Le impondré una multa por querer coaccionarme ¡Aleccionarme! Adam Tenemos dinero suficiente Comprémonos otro juez Annie Solo quería ayudar en algo Pues no ayude así o iremos ambos a parar a la cárcel A ver, hable, señor Spain ¿Aceptaría usted el fallo de este tribunal? Sí, lo aceptaría ¿Señorita? Creo que es usted un engreí... La señorita está de acuerdo ¿Bien? Tiene media hora para preparar sus casos Annie, creo que debo decírselo ya Usted no tiene derecho legal alguno a esa mina Bueno, Adam No pensaba en... En derechos legales Sino que pensaba en derechos humanos Yo soy humana igual que cualquiera Naturalmente, Annie Oh, no es que yo me queje, Adam Pero llevo muchos años trabajando Soñando una cosa Que algún día viviría como una dama Annie ¿Por qué no se ha casado? No tuve nunca quien... Quien me ofreciera matrimonio Adam ¿No va usted a abandonarme ahora? No, no lo haré No puedo hacerlo, Annie ¿Por qué? ¿Qué voy a decir yo en el juicio? Su padre tiene el poder de... Hacerme callar con la mirada Yo hablaré por usted Oh, de veras Oh, querido Adam Bien, dijeron que tú querías verme ¿Era para que yo presenciara esto? Oh, Sweet Yo necesito hablar contigo Sí, claro En cuanto acabes de abrazarlo y besarlo a él, ¿verdad? Oh, Sweet, escuche Un momento, Sweet Blondberg Deja esos aires de engreimiento ¡Engreído yo! ¿Y qué me dices de ti? Que solo sabes hablar de matrimonio Y andas diciendo por ahí que me convertirías en un caballero Sweet, escuche El trabajo que eso me costaría Pues no te molestes Ya te encontraste todo un gran caballero Eso sí es cierto Lo encontré y magnífico Entonces, ¿por qué no te casas? ¿No es eso lo que querías? Hazlo a ver si me importa ¡Sweet, doycame! ¡Sweet! ¡Sweet! Escúcheme, Sweet Te voy a darle un puñetazo Esto no va bien, Tarán Yo he estado vigilando a Spain Ha estado subornando con licor a muchos de los dineros Y con tanto borracho como hay aquí Creo que estás en un gran lío, hermano mayor El tribunal está reunido ¡Descúbrense todos! Señor Gregory Spain ¡Su sombrero! Mi caso es simple Y me someto al buen juicio de todos estos hombres honrados Y del honorable juez No hago un denuncio Solo pido que se ponga en vigor la ley sobre el abandono de las minas En la mina en litigio no se hizo trabajo de excavación Es cierto No tengo nada más que decir ¡Su sombrero! Señorita Annie O'Toole Señorita O'Toole Adam Te necesito ¡Señorita O'Toole! Por favor Como uno de los socios de Catra y O'Toole Yo presentaré el caso Aquí el asunto importante parece ser que... Que no se hizo trabajo alguno Pero yo digo que se hizo ¿Puedo llamar a un testigo, señor juez? Gracias Eh... ¡Horse Carrey! A ver, José ¿Hizo usted o no hizo Un trabajo de excavación en la mina en disputa ¿Tan pronto vino su ocupante actual a vivir a esta tierra? ¡Sí! Sí, yo, yo cabé un hoyo Conteste la pregunta Sí, señor Cabé un hoyo de seis pies De profundidad seis de largo y tres de ancho Señores ¿No cumple eso con los requisitos? Y no hay nada en la ley de los mineros Que prohíba enterrar un cadáver en la excavación hecha ¿No es cierto? Señores Yo les pido una decisión a favor de la señorita O'Toole ¡Se hizo un trabajo en la mina! ¡Bien! ¡No, señores! ¡Eso es un fraude! La sesión ha terminado ¡Bien! 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 Mi propia mina Pero le doy cinco mil dólares por ella ¡Tromposo! ¿Cree que turbará el descanso de mi padre solo por dinero? No lo haría yo jamás Al menos no por tan poco Dispénsanos, güey Pensar que él duerme ahí tranquilo Sobre un millón de dólares en plata Y no hace nada por sacarla de ahí Y él que en la vida no tuvo ni un centavo en sus bolsillos Annie, si quisieras vendérmela No turbaré el descanso de papá Siete mil quinientos dólares Diez mil dólares, Annie Tromposo Nunca debió usted dejar de pagar su sueldo a papá Creo que él no le haría caso a usted A menos que ofreciera el doble de eso ¿Por qué no te buscas un revólver y asaltas una dirigencia? Creo que me va bien sin hacer esas cosas Es para morirse uno de risa Hola ¿Qué, Hobsyn? ¿Es esto lo que haces en tu día libre? La señalita enseñó a Hobsyn a hacerle un guisalo muy rico ¡Cande a la Hong Kong! Y así ustedes no tendrán que volver al estalón Sí, así es O lo haces muy bien A Annie Veinticinco mil dólares Lo consultaré luego con mi padre Por fin logré convencerla de que no quería ser socio del restaurante Pero en una forma u otra No había conseguido zafarme de ella por completo ¡Adam! ¿Por qué nos lo dijiste, Adam? Tú y Annie no es maravilloso ¿De qué hablan ustedes? ¿Y sabías tú, papá, que Adam y Annie se casan? ¿Adam y Annie? ¡Sí! ¿Dónde está Sweet? Fue a buscar plata ¿A dónde fue? Lo sé, creo que dijo a la África ¿A África? Hijo, ¿es cierto esto que me dicen? Lo cierto es, papá, que esto no ha empezado Adam, lo haga sufrir a Annie No pienso hacerla sufrir, sino arreglar esto Annie, ¿qué es lo que dicen de una boda? ¿Cómo puede haber boda? Si ni siquiera sé a dónde fue Sweet ¡Oh, Sweet! Adam, aún está enojado conmigo por lo que hice Dijo que no quería volver a verme más Y yo hace tantos años que quiero a Sweet El dinero que he conseguido Lo quería solo para dárselo a él ¡Oh, déjeme enseñarle! Mira Annie, ¿quién le dio todo esto? El tramposo Gregory Le vendí la mina Por esto Y le hará a papá el mejor entierro que puede haber Aquí debe haber, déjeme ver Unos veinte mil dólares Veinticinco mil Y este es el primer pago Tiene que darme el cinco por ciento del ingreso bruto de la mina Por el resto de mi vida He querido aprender de usted a hacer negocios ¿Cree que aprendo bien? Cinco por ciento de todo ¿Es usted una gran negociante? Lo hice solo por Sweet Porque le ama Oh, exactamente Pero hice solo lo justo Es lo que él debió ganar por la mina Oh, Adam Yo iba a enterrar a papá en la otra mina Y Sweet y yo íbamos a casarnos Yo iba a construir una gran mansión Y a vivir como una dama Pero ahora Sweet se fue y me abandonó Oh, no se preocupe, Annie Yo me encargaré de todo No se preocupe ¿Y cree que logrará algo? Oh, mi querido Adam Costó algún trabajo, pero lo hicimos Y fue aquel un gran día Gabin O'Toole tuvo un entierro que Virginia City nunca podrá olvidar Y para hacerlo aún más inolvidable Fue el mismo día en que llegó allí la primera bomba de incendios Pero lo mejor de todo fue que El tramposo Gregory Spain Corrió con todos los gastos Pónganlo mirando hacia allá para que pueda ver la cantina Así se encontrará como en su casa No se preocupe Plata No otra vez La mina de Gregory Spain llegó a ser famosa Pero no tanto como aquella otra La mina número dos Que fue el yacimiento de plata más rico de toda la región Y en cuanto a Sweet Él no se había ido a África Tuve que buscarlo en todas las cantinas de San Francisco Pero al fin lo encontré y se lo llevé sobrio a África Y en memoria de Gabin O'Toole se levantó aquel monumento La mina del muerto El señor y la señora Lombard se fueron de viaje a Europa A absorber cultura Y a realizar el sueño de Annie de convertirse en toda una dama Al regresar Annie y Sweet construyeron una gran mansión En la carretera entre Virginia City y Reno Y no me sorprendería que esa mansión existiera dentro de unos cien años La mina del muerto La рассlla y y y y y